Hola, nos encontramos en la bella época navideña y... ¡Qué mal momento! Hola. No. Ah, que aún no. Falta más de un mes. Ok, bueno. Gracias. Han pasado 84 años desde la última película de Home Alone, o mayor conocida por nuestro lado como Mi Pobre Angelito. Pues este año 2021 salió una nueva, así que hoy vamos a resumir Mi Pobre y Dulce Angelito. Empezamos la película con esta pareja llamados Jeff y Pan, recibiendo mucha gente en su casa ya que la quieren vender. A Jeff no le gusta mucho la idea, entonces trata de sabotear la venta. Y aquí las escuelas son estupendas, sobre todo desde que pusieron detectores de metales. Nos pasamos con este niño llamado Max, que le urge ir al baño, así que junto con su mamá fingen que quieren comprar una casa. Entran a la de Jeff, donde Max habla un poco con él, molestándolo. Y honestamente, este niño ya me cayó mal. Ah, lindos juguetes. Eran muñecas de mi madre. Sí, claro. Pero bueno, llega la mamá que ve las muñecas y le cuenta un poco de ellas a Jeff. Resulta que alguien alcanzó a vender una de ellas por 5 mil dólares, ya que son muy pocas las que existen. Por lo que creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Max se termina peleando con su mamá porque no quiere volver a la casa, donde están sus nueve primos. Así que ella le pregunta si estaría feliz de que todos pasaran su Navidad en Tokio sin él. Regresan al auto, pero antes Max se queda mirando las muñecas. Misterioso, muy misterioso. Ya en la noche, Pam y Jeff hablan con el vendedor sobre los posibles clientes. Al que Jeff vio revisando mi cajón de lencería parecía interesado. Sí, pero no creo que en comprar la casa. Pero tranquilos. Cuando llegan sus hijos, que no saben que venderán la casa. Así que fingen que el vendedor es solo un entrenador de Jeff para irse de la casa. Pasamos a la casa de Max, donde vemos que no soporta a sus primos porque no lo dejan hacer nada. Hay un montón de gritos por toda la casa, mientras que Carol, su mamá, discute con la aerolínea ya que le programaron su vuelo. Separando a toda su familia en dos aviones distintos. Max trata de hablar con ella, pero le grita por el estrés. Él desea ser el único en la casa y baja a dormir a la cochera. Esa misma noche, el hermano de Jeff llega a casa con su esposa y sus hijos, que lo echaron de su cama. Así que pasa la noche en el sofá, vemos que está desempleado y por curiosidad busca las muñecas que tiene en eBay. Donde al parecer la muñeca que tiene vale 200 mil dólares, porque solo existen 10. Corre a buscarla, pero sorpresa, la muñeca no está. Cree que el niño se robó la muñeca, pero por suerte le guarda el apellido de Max y Carol. A la mañana siguiente, él llega a su casa, pero ya se fue. Y el resto de su familia anda preparándose. Gritan el código de seguridad 1112 y dejan las llaves bajo el macetero. Frente a él, ya que no tienen tiempo, dejando a Max dormido en la cochera. Jeff pasa a contarle todo a Pam, pero ella quiere esperar a que regresen de vacaciones para pedirles la muñeca. Volviendo con Max, apenas va despertando, dándose cuenta que no hay nadie en la casa. Y todos ya vimos las primeras películas, así que sabemos qué es lo que viene. El descontrol por toda la casa, al estar completamente solo. Volviendo a la casa de Jeff, su hermano se encuentra viendo un pequeño remake. Yo voy a darte hasta la cuenta de 10, para que saques tu horrible y amarilla cara. No sé por qué les gusta hacer remakes de los clásicos, jamás son como los originales. Concuerdo con él, no al 100%, pero sí. Pam empieza a recordar cuando llegaron a esa casa. Lindos momentos, entonces junto con Jeff salen a recuperar la muñeca. Entran a la casa, pero suena la alarma, así que Jeff solo debe poner el código y todo saldrá. ¿Es en serio? Bueno, la alarma hace una llamada silenciosa a la policía, mientras que Max los escucha. Él sabía que era raro. Creo que olvidó que le robó algo. Ellos hablan sobre vender al niño, refiriéndose al muñeco, pero él cree que lo quieren vender a él. Entonces corre a su Alexa, alemana, para pedir ayuda. Ellos escuchan la voz, Jeff se pone nervioso y sale corriendo. Cuando llega el oficial McAllister, o Boss, que sí, es el mismo actor. En fin, ellos lo engañan diciendo que el código era su aniversario, pero su esposo lo olvidó. Entonces Boss los deja ir. Max quiere salir a contar la verdad, cuando imagina que si la policía sabe que sus padres lo dejaron solo, los arrestarán a ellos, así que deben cargarse solo. Poco después, le comunican a Boss que un tal Max llamó diciendo que sus padres lo dejaron solo en casa. Pero él responde que eso es imposible. Que debe ser su hermano Kevin, que lo llama cada Navidad haciendo la misma broma desde que lo olvidaron dos veces. A la mañana siguiente, Max visita la iglesia donde están Jeff y Pan. Jeff lo ve, así que quieren aprovechar que no hay nadie en la casa para recuperar su muñeca. Jeff escala el muro a pesar de que había una puerta trasera, pero resulta que era la casa equivocada. Están a punto de rendirse, pero no les parece justo que pierdan la casa por el niño que les robó. Así que planean entrar a medianoche, pero Max los vuelve a escuchar. Ah sí, y Carol está en un vuelo de regreso a casa. Ya con los planos listos, Max llena toda la casa de trampas y se prepara un poco de armamento. Llega la medianoche, Jeff y Pan por el hielo chocan su coche. Al salir se desbalan en la entrada, Pan va por atrás, donde Max la ataca con sodas y quemándole las piernas. Continuando con Jeff, logra entrar a la casa, donde lo reciben con un disparo de bola de billar en la cabeza. Dejándolo desmayado, donde Max aprovecha para ponerle unas gafas de realidad virtual, haciendo que crea que está en un risco. Jeff se golpea contra el estante, volviendo a desmayarse. Pan también entra a la casa, encontrando mal a Jeff, que dice esto. Está lastimándome, Pan. ¿Por qué nos hace esto, Pan? Ya me siento muy mal por ellos, la verdad. O sea, ni siquiera son ladrones, simplemente quieren recuperar algo para salvar su hogar. Tratan de subir las escaleras para atraparlo, pero las llenó de mantequilla, logrando que ambos se caigan. Mientras que a Jeff le lanza leche, harina y azúcar. Luego Pan logra llegar al otro piso, pero Max le hace creer que se escondió en el ático. Pero al abrirlo, solo hay unas net con tachuelas. Poco después, Jeff logra acorralarlo, pero Max se lanza por el balcón a un trampolín. Jeff trata de seguirlo, pero obviamente era una trampa. Mientras que Jeff aún lo persigue, Pan encuentra la chaqueta del niño. Donde toda la película pensaron que se encontraba la muñeca de 200 mil dólares. Pero giro inesperado, porque yo también me la creí. Era solo una soda que sí se robó de la casa de Jeff. Por fin lo acorralan, donde Max les dice que no dejará que lo vendan. Entonces ambos le explican que no hablaban de él, sino del muñeco que tenían en casa. Max les dice que nunca tuvo la muñeca. Haciendo que Pan y Jeff se sientan mal por haber entrado en la casa. Les cuenta que está solo en casa porque su familia lo olvidó. Entonces terminan dándose un abrazo navideño. Se llevan a Max con ellos para cuidarlo mientras su mamá regresa. Donde les explican a sus hijos que fue lo que pasó. Omitiendo todo lo que él les hizo. Cuando vemos que el hijo del hermano de Jeff se acerca a las escaleras con el muñeco que tanto buscaron. Jeff corre para tomarlo, pero ese niño diabólico lo lanza por los aires. Por suerte Max logra salvarlo, así que ya no tendrán que vender la casa. Teniendo una feliz navidad. Por otro lado, Carol llegó por Max para ir a casa. Un año después, ambas familias se reúnen para una nueva cena familiar. Y así terminamos con mi pobre y dulce angelito. Y pues creo que no tengo mucho que decir sobre esta película. Tiene momentos buenos, algunas referencias a las primeras dos películas. Y solamente en mi opinión mantiene un poco de la esencia de mi pobre angelito. Y al menos supimos un poco de los McAllister y Kevin que ahora tiene su empresa de seguridad. En realidad también iba a salir Kevin en esta película. Pero no se pudo llegar a un acuerdo con el actor. Debido a que pedía demasiado dinero. Pues decidieron no ponerlo y solo mencionarlo. Así que yo pondría esta película por aquí. Ya que está más pensada para las nuevas generaciones que para las antiguas. Que están hablando muy mal de esta película. Y la verdad no está tan mal. Así que te invito a verla y crear tu propia opinión. En fin. Si este video te gustó, no olvides dejarte un me gusta. Recomiéndame alguna película que quieras en los comentarios. Aún no tengo redes sociales. Así que nos vemos en la próxima película. A resumir. ¡Suscríbete al canal!